La Vida Enamorado estoy de un imposible Confunde mi pensar, la van a esperar Voy viviendo de ilusión y fantasía Esperando un amor que nunca llega Amparame señor, porque me deja Que yo siga insistiendo en su cariño Si sabes a conciencia que es absurdo Y que jamás yo lograré tenerla Tú que tienes poder ser complaciente Y ayúdame a olvidarla, te lo ruego En tus manos yo pongo mi dilema De ti depende si me salvo, si me pierdo Tú que tienes poder ser complaciente Si ayúdame a olvidarla, te lo ruego En tus manos yo pongo mi dilema De ti depende si me salvo, si me pierdo Enamorado estoy de un imposible Confunde mi pensar, la van a esperar Voy viviendo de ilusión y fantasía Esperando un amor que nunca llega Amparame señor, porque me deja Que yo siga insistiendo en su cariño Si sabes a conciencia que es absurdo Y que jamás yo lograré tenerla Y que jamás yo lograré tenerla Tú que tienes poder ser complaciente Y ayúdame a olvidarla, te lo ruego En tus manos yo pongo mi dilema De ti depende De ti depende Si me salvo, si me pierdo De ti depende Dios De ti depende Depende Shine Operación Fer A ود A A A A A A A A A Gracias por ver el video.